Vengo de Grecia a zambar, vengo de Grecia a cantar, vengo de Grecia a zambar Dios es que trae tu fuerza y poder, cuidando de la humanidad Cultura a veces sal, te traigo y así, así es para Vengo de Grecia a zambar, vengo de Grecia a zambar Y las palmas arriba y arriba, y las palmas arriba, venga, de este lado con las palmas arriba, venga ¡Venga! ¡Vamos a verlo! Y así, así, me muevo yo, en 25 de mayo no puedo parar Y mi copa está despilando, me voy con las palmas arriba Así, así, me muevo yo, en 25 de mayo no puedo parar Y mi copa está despilando, me voy con las palmas arriba, venga Y no puedo parar, venga, de este lado con las palmas arriba ¡Vamos ahí! No puedo parar, mi negra, con las palmas arriba Gracias, papá, gracias por estar presente No puedo parar No puedo parar, no puedo parar Mirina, no la puedo pasar Mi niña, daría paz Teto, teto Teto, ex voto ¡Venga arriba! ¡Ugnudia! Y con alegría, alegría Con Alegria y los palmas arriba para todos esos ¡Ugnudia!